Hola, mujeres. Ahora sí. Hola. Bueno, llegó la mujer del futuro. El tema de hoy es más cara la ignorancia que la educación. A veces sufrimos porque tenemos ignorancia, porque no sabemos cómo funcionan las cosas y eso nos lleva al sufrimiento. Entonces, una de las mejores maneras para nosotros cortar con esas maldiciones y cortar con ese sufrimiento es educándonos. Definitivamente he estado buscando todas las formas posibles para no sufrir y me encuentro que una de las mejores formas para nosotros no sufrir es educándonos. La educación es la que hace la diferencia. Ay, no. Ok. La educación es la que hace la diferencia. Y bueno, aquí estamos todos los días para que nos eduquemos, para que aprendamos mediante la educación cómo nosotros podemos hacer esos cambios. Bueno, para eso estamos leyendo este libro que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti, reprograma tu ADN cuántico y es el que nos está, digamos, como ayudando a tener un seguimiento y que nosotros realmente podamos reprogramar nuestro ADN. Una de las maneras como nosotros rompemos las maldiciones es con la reprogramación. ¿Cómo se rompió la maldición? Reprogramándose, reaprendiendo, reeducándose, readaptándose. Esa es la manera como usted puede romper esas maldiciones. La verdad, en mi conocimiento solamente se hace reprogramándose cuando creas conciencia. Y precisamente aquí tengo el libro, ahí tienes el libro para que lo leas. Y precisamente este reto se hace por 45 días, dado que el cerebro tiene redes neuronales y esas redes neuronales se demoran 45 días en formarse nuevas hendritas, nuevos programas, nuevas creencias. Y nosotros lo que tenemos que hacer es identificar la creencia, desconectarla, desaprenderla, desenchufarla y crear una nueva y crear nuevos hábitos, nuevos programas, nuevos neuronas, se requiere de 45 días. Entonces, por esa razón, nosotras estamos todos los días, todos los días, repitiendo, 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 hasta que la mente dice I got it, I got it, I got it. Lo entendí, pero mientras tanto, no va a pasar. Es que estoy mirando acá, se me perdió algo, muchachas. Se me perdió la rutina diaria, se me perdió la conciencia cuántica para crear un nuevo futuro. Ese es el tema de hoy, la conciencia. A ver mi espejo. Ok, bueno, estábamos hablando que la educación es más cara la ignorancia que la educación. Yo he notado, y hoy puedo ver cómo tantas mujeres, porque después estoy enfocada en trabajar con las mujeres, y puedo ver cómo tantas mujeres están sufriendo. Pero la verdad, yo quisiera decirte, deja de sufrir, pero es que quiero saber si puedo recuperar mi hogar, es lo que me preguntan. Mi esposo me dejó, ¿qué hago? Quiero más información. ¿Cómo hago que consigo un novio y me deja tan rápido? ¿Cómo hago para liberarme? ¿Qué hacer para liberarme de eso que me está sucediendo, de ese dolor? ¿Cómo hago para...? Y todos, y todas las preguntas son como, ¿cómo hago para no sufrir? ¿Cómo hago para no sentir este dolor que estoy sintiendo? Y normalmente, no sé por qué, pero la mayoría de las mujeres que están aquí en el grupo, casi todas tienen algo en común, y es la pérdida de un amor. Y entonces, soy de malas en el amor, me va muy mal, y no sé qué me pasa, llegan todos los hombres, y luego de que llegan por un tiempo, y luego se van, y ese es como el tipo de... ¿Se va a ir a caminar con ella? Sí, yo ando más fuera. ¿Ah? La voy a poner afuera. Ah, la voy a poner afuera. Ah, bueno. ¡Vaya, vaya! Ah, no, pero es que ella andaba feliz allá con Florencia. Ok, entonces, los, digamos que los problemas que yo he notado, yo todo tiempo sueño de ser una mujer valiente, y quiero mi casa nueva, pero no me sale dinero, y en el amor me quedé sola, se fueron todos mis hijos, luché con ella, luché por tener todo, y ahora no tengo nada, o sea, quiero tener una pareja que me quiera, pero ¿sabes cuál es el problema realmente? Que es que nosotras no nos amamos, y nosotras no nos valoramos, y nosotras no nos queremos, y nosotras no nos queremos a nosotras, entonces cualquier persona que llegue, va, no nos va a valorar, porque hay una ley, que es la ley de la atracción, es una ley, y tú atraes de lo mismo que tú tienes, si tú no te amas, atraes personas que no saben darte amor, porque hay una ley, que es la ley del universo, y la ley del universo, es que el universo busca el equilibrio, y esas leyes, entonces, por ley, nosotros, el universo busca el equilibrio, y por ley, los átomos se juntan, porque se necesitan, para generar un equilibrio, entonces, el alcohólico busca una loca, para poder equilibrarse, porque ellos dos se atraen, y a veces uno dice, pero es que yo no entiendo, por qué me atrae así, claro, eso se llama, electromagnetismo, eso se llama física cuántica, entonces, por eso es el título, el título es, es más cara, la ignorancia, que la educación, usted está sufriendo, porque le falta educación, porque le falta educarse, porque le falta tener conciencia, porque le falta tener entendimiento, y porque está pidiendo, algo que usted tiene que cambiar, desde su conciencia, desde su cerebro, mediante que, mediante la educación, vuelvo y lo repito, porque yo me he dado cuenta, que le pedimos al otro, que nos dé algo, que nosotras mismas, no tenemos para nosotras, cómo nos lo va a dar, si él es ese espejo, él es la proyección, de lo que yo, realmente necesito, entonces, vamos a leer, una parte, de lo que habíamos leído, la semana pasada, y estábamos en la página, número 133, y habíamos dicho lo siguiente, el universo, es la manifestación, del movimiento, de la energía, y la información, entonces, tú eres, un átomo, una partícula, subatómica, un campo de información, y atrae, exactamente, los programas, o la proyección, el otro, es la proyección, de tus programas, y entonces, como somos información, y el equilibrio, por ley universal, es una ley universal, que el universo, busca el equilibrio, entonces, se juntan, y quedan pegaditos, así, lo más de bonito, si después, no entiendes, por qué te pasa eso, pero si, aprendes a entender, que el otro, es una proyección, de mis programas, de mis creencias, entonces, ya no voy a buscar, el problema, en el otro, sino que voy a empezar, a buscar el problema, en mí, en qué, en la forma de pensar, en las creencias, en los programas, en las ideas, en los prototipos, en los patrones, y dijimos, al ser, información, y energía, atraemos, ese otro campo, que es esa otra persona, por tanto, en el, en, es el universo, el lenguaje, universal, ahora bien, en este campo cuántico, de infinitas posibilidades, influyen, de forma, determinante, la intención, entonces, qué es lo que, nosotras, vamos a trabajar, nosotras, vamos a romper, maldiciones, vamos, a reprogramarnos, cambiando, la intención, entonces, qué es lo que, usted tiene que hacer, cómo atraer al otro, deje de mirar al otro, y empiece a cambiar, su intención, la intención es, el deseo, cuál es el propósito, cuál es la finalidad, cuál es la meta, la meta, es reprogramarme, la meta, es cambiar, mis programas, la meta, es educarme, y es, mediante la educación, que nosotros, vamos a reprogramar, yo no tengo, ningunas, fórmulas mágicas, ni nada, de cosas especiales, que usted se tiene, que hacer, no, no digo, que tiene que hacer, es educarse, no más, sí señorita, exactamente, nada más, y nada menos, que, educarse, bueno, por aquí, me están escribiendo, hola, cómo estás, muy bien, sí, definitivamente, hola, la educación, es, la arma, más, poderosa, para romper, maldiciones, es, mediante la educación, mediante el entendimiento, mediante el discernimiento, mediante esa, esa forma, entonces, dice así, ahora bien, en este campo cuántico, de infinitas posibilidades, habíamos hablado, esta semana, que en este campo cuántico, existen, siete mil, doscientos cuarenta y un, billones de personas, pues existen, siete mil, número, siete mil, billones, de pensamientos, de posibilidades cuánticas, de infinitas posibilidades, posibilidades, y, este campo, de posibilidades, influyen, de forma determinante, la intención, escriba eso, mira, el campo, cuántico, está, determinado, por, la, intención, eso no es que usted es de malas, eso no es que usted es una pobrecita, eso no es que usted nació, no, no, ya usted, y vivió esa experiencia, pero a partir de hoy usted puede desconectarse de ese árbol y nacer de nuevo en el espíritu como habíamos hablado esta semana y reprogramarse, porque está comprobado científicamente que el campo cuántico, el campo de información según la física cuántica puede alterarse cambiando la intención, y dónde está la intención, está aquí en el área cognitiva del cerebro, entonces, dónde está la intención, dónde está la intención suya, Susana, dónde está la intención suya, Esperanza, dónde está la intención suya, Damaris, dónde está la intención suya, Rosa, Josefina, Tita, cada una de ustedes tiene un área cognitiva del cerebro, está la intención, está la intención, la intención, la intención, está en el área cognitiva, cognitiva del cerebro, dónde está, dónde está la conciencia, en la, en el área cognitiva del cerebro, ¿Dónde está la atención? Listo, mi amor, ¿Dónde está la conciencia? Está en el área prefrontal del cerebro, están todas esas preguntas, ¿Dónde? Entonces ustedes dicen ¿Dónde tengo yo la conciencia? Ah, sí. Esperanza me pregunta por aquí, ¿y dónde tengo la conciencia? ¿Dónde tengo la conciencia? En el área en el área cognitiva del por aquí me están, ok, perfecto en el área cognitiva del cerebro que está en el área prefrontal Entonces Ah, pero es que yo no sé qué es eso pues por eso le estoy diciendo edúquese, por eso le estoy diciendo ve a los talleres y tiene que tener dos cosas muy importantes que es paciencia y perseverancia y metérsela en la cabeza que usted tiene una enfermedad cerebral y que usted tiene tapada el área cognitiva del cerebro porque una persona frustrada, una persona en estrés una persona amargada una persona en ansiedad con todos esos problemas buscando que el otro la quiera eso es un problema muy grande que usted tiene que todos tenemos cuando estamos buscando que el otro nos quiera cuando el trabajo de nosotras es aprendernos a conocer es mediante el autoconocimiento es es mediante el autocono autoconocimiento que nosotros podemos reprogramarnos entonces en este campo cuántico de infinitas posibilidades influye de forma determinante la intención donde está la intención aquí en el área prefrontal del cerebro dentro de nuestra cabeza no está en la cabeza del otro métase en la cabeza que no es en la cabeza del otro es en su cabeza las creencias los programas más aún cada célula cada molécula cada gen puede ser programado por vibraciones que emite tu cerebro en el lenguaje neuroquímico mujeres es muy importante que nosotras empecemos a saber que hay un lenguaje neuroquímico ay no Marimil qué es eso de neuroquímico no lo entiendo pues por eso le estoy diciendo que es más cara la ignorancia que la educación porque nos tenemos que educar son términos que no son fáciles son términos que cuestan entenderlos pero el día que a usted le cae el 20 y dice claro si a nivel cerebral yo misma estoy emitiendo sustancias bioquímicas que me hacen daño yo misma estoy dañando mis células yo misma estoy generando sustancias como y cuáles son las sustancias neuroquímicas Marimilda ah no cuáles son las sustancias neuroquímicas ah no tiene que estudiar y qué hacen esas sustancias neuroquímicas qué hacen tiene que estudiar entonces mire que si usted deja de enfocarse en el otro y lo deja quieto y empieza a estudiar ok con mis pensamientos yo que genero genero señales eléctricas con mis pensamientos que genero genero bioquímicos y qué pasa con esos bioquímicos en el cuerpo y cuáles son esos bioquímicos y cómo hago para generar otro tipo de bioquímicos y entonces ahí es donde usted dice ah con razón si yo no me educo voy a seguir generando lo mismo de lo mismo con lo mismo y cada vez más grande y cada vez más enferma y cada vez más débil y cada vez peor y cada vez más arrugada y más pasa se va volviendo ah ya entiendo ya estoy entendiendo entonces me toca educarme en dónde está ubicada la conciencia está ubicada en el cerebro en el área prefrontal del ser humano y el único que tiene área prefrontal es el humano los perros los animales no tienen el cerebro no tienen el área prefrontal es lo que nos hace diferentes de los animales y con esa área prefrontal es que nosotros tomamos decisiones entonces si usted la tiene tapada si la tiene bloqueada por el estrés por la rabia por la angustia por la desesperación entonces usted está en modo animal y un animal no piensa sino que actúa por instinto y eso ya es otra cosa ay 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 mejor dicho estas son mis canciones me puse a meterme en una cosa que no es listo entonces las creencias y los programas más aún cada célula mira cada célula tuya cada ay bendito cada cada célula cada gen tuyo es y puede ser modificado por vibraciones que emite tu cerebro entonces es importante o no es importante estudiar la conciencia que está ubicada dentro del cerebro es importante o no es importante estudiar el cerebro como recupero al amor de mi vida como hago que los hombres se queden conmigo para la eternidad que hago para atrapar un hombre eso es lo que me preguntan yo que culpa tengo ah no pero es que y como y que que les digo póngase a estudiar muchachas aprendan que la conciencia cuántica para crear un nuevo futuro tiene que hacerse desde como piensas al otro dejémoslo quieto vamos a formar nuevos vamos a bueno y cómo cambiamos esos nuevos neuroquímicos le están preguntando acá ok cómo cambiamos esos neuro químicos cómo cambiamos esos neuroquímicos cómo hacemos para alterar el ADN cómo hacemos para alterar el ADN cómo hacemos entonces habíamos dicho esta semana yo lo que estoy haciendo acuérdese que es es repetir el misma la misma información desde diferentes puntos de vista hasta que tú entiendas que el problema no está en que solucione vamos a donde el otro a solucionar sino que empecemos nosotras a cambiar nuestra perspectiva mediante que mediante la educación entonces tu cerebro tiene neuroplasticidad neuronal con la capacidad de formar nuevas neuronas y por tanto puedes cambiar tus creencias lo puedes lograr mediante la repetición y la concentración mental concentración mental la concentración mental el enfoque la atención dirigida encaminada a una intención son los que estimulan la transformación de la energía y la información dado que la intención focalizada potencia y organiza entonces en definitiva el campo cuántico es influido ¿por qué? a ver si me dicen el campo cuántico el campo cuántico es influido ¿por quién? ahí si me si me contestan Marimelda ¿y cómo hago para que el otro me quiera? primero edúquese el campo cuántico es el otro ¿y por quién está influido? por mi intención está influido ah bueno gracias Nélida quisiera oigan mírenme las preguntas que hace Juanita Juanita me está preguntando quisiera saber sobre la salud de mi pareja definitivamente yo no entiendo quiero saber si puedo recuperar mi hogar quiero saber si puedo recuperar mi hogar mira todas estas preguntas que me hacen voy a voy a voy a escribir hola ¿cómo estás? por aquí me están escribiendo lo que pasa es que me escriben por privado porque no quieren que nadie sepa que me están escribiendo nadie quiere saber nadie nadie todos son secretos todas las que hay aquí son Juanitas si Juanita por aquí Juanita no pero es que imagínate uno bien desesperado bien frustrado bien angustiado en dificultades y la otra diciéndole tiene que ponerse a estudiar y la otra queriendo que le solucione el problema quisiera saber mira quisiera saber sobre mi salud sobre la pareja estas son preguntas que me están escribiendo muchachas las voy a escribir ahí porque no me las están haciendo en el en el facebook quisiera saber si puedo recuperar mi hogar si puedes recuperar tu hogar si lo puedes recuperar y como lo recuperas educándote aprendiendo a crear nuevas creencias por aquí me preguntan bueno y que cuesta yo creo que yo me voy a salir desactivar este mensaje ok que cuesta bueno aquí aquí tengo la información para que puedas mirar que cuesta hacer un coaching conmigo y están también los servicios míos yo hago digamos sesión de coaching donde lo que hago es mediante una sección de preguntas puedo detectar cuáles son tus programas porque los programas se crean antes de nacer en el vientre de la madre y en los primeros siete años de la infancia entonces ahí puedes leer el costo si ahí te lo puse en la pantalla por aquí también aquí puedes ver el costo y qué es lo que yo hago porque el coaching es un proceso de tres meses o sea en tres meses hacemos ese proceso en el primer mes y trabajamos todo lo que es la programación trabajamos lo que son los programas que tienes desde niña desde que estabas en el vientre de la madre desde que estabas apenas empezando a formar esas creencias en el segundo mes ya trabajamos con aquí te voy a te voy a decir esto ok en la formación si si también me están preguntando marimeldey solamente trabaja para con mujeres pues trabajo más con las mujeres porque las mujeres somos las que más sufrimos las que más tenemos problemas las que más queremos que el hombre nos ame para siempre el hombre no tiene ese para siempre en la cabeza nosotras si sufrimos cuando es más está científicamente comprobado que cuando una pareja rompe la mujer se demora tres meses en recuperarse y el hombre se demora un mes no lo digo yo lo dicen lo que son las neurociencias entonces la mujer se demora obviamente más para recuperarse entonces que se hace en este proceso mujeres en este proceso identificamos la raíz del problema en este proceso de reprogramar identificamos de dónde viene el problema le damos una explicación al cerebro usted lo único que ok qué es lo que busca la mente qué es lo que busca lo que busca tu mente sabes qué es sabes qué es una respuesta una explicación que vamos mío cómo quedaste ya acabaron ok qué es lo que hacemos en el mes número uno lo que hacemos en el mes número uno es romper maldiciones y pactos generacionales pero cómo lo rompemos primero tenemos que hacer un proceso de conciencia y que es conciencia es darnos cuenta de dónde vienen los programas porque esos programas ya se crearon y están y esos programas con eso nos vamos así yo tenga 52 años actuó con los programas de la niña de 7 años actuó con los programas de la niña de 7 años que fue violentada que fue que no la querían que fue rechazada que tiene ciertos personajes ya adquiridos y se va por la vida actuando con esos personajes que fue lo que hablamos el día de ayer entonces qué es lo que yo hago en el coaching lo que hago en el coaching es identificar cuál es ese programa cuál es esa digamos cómo se dice cuál es ese personaje y creamos conciencia de eso entonces qué hacemos te reencontrarás con tu niña interior perdida en el laberinto del pasado identificamos 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 los procesos neuronales y los bioquímicos que emites y te hacen sufrir eso es lo que hacemos y entonces aprendemos a pensar de una manera diferente utilizando las nueve variables de un pensamiento sincrónico con Dios donde estamos hablando que la primera intención es amarnos a nosotras mismas amar a Dios y luego amamos al otro porque cómo vamos a amar a una persona si nosotros no nos amamos entonces trabajamos las nueve variables marimel y cuáles son las nueve variables la intención la atención la observación decisión voluntad disciplina tiene que tener disciplina porque una mujer sin disciplina tampoco se vista que no va una mujer sin voluntad tampoco puede trabajar una mujer sin decisión tampoco puede trabajar una mujer que no se auto observa tampoco va ni se vista que no va una mujer que no tiene energía tampoco va una mujer que no toma acción o sea cómo quiere usted solucionar su vida cuál es la primera intención usted tiene que tener una intención y es amarse cuál es a quién le voy a prestar atención a mí misma a ver cómo yo me estoy observando cómo yo me comporto porque de acuerdo a la física cuántica el observador crea la realidad y yo soy la observadora de mi realidad eso no lo digo yo lo dice la física cuántica y entonces porque me tengo que observar porque el observador es el que crea la el que crea la energía y entonces donde yo pongo mi atención pongo mi energía y donde pongo mi energía eso creo y si yo estoy observando es al otro creo más de lo mismo creo más desprecio más rabia más rechazo y más problemas entonces ¿qué tengo que hacer? cambiar cambiar la intención trabajar las nueve variables ¿cuáles son? intención atención observación decisión voluntad disciplina energía acción y que recibo una bendición pero tengo que aprender a controlar mi mente a controlar mis pensamientos a controlar mi cabeza para poder que todo mi cuerpo actúe como yo deseo que actúe claro más fácil ponernos a pensar cómo hacer para que el otro me quiera no qué pensar vamos a sufrir mucho de verdad y qué vamos a hacer en el módulo número tres en esta sección en estas sesiones aprenderás a descubrirte a descubrir tu pasión a descubrir tu talento a tener conciencia de prosperidad a conocer las herramientas para manejar eficazmente y efectivamente tu tiempo en vez de estar mirando lo que no se te ha perdido aprendes a enfocarte en ti como por ejemplo en este momento estás estudiándote autoconociéndote mirándote enfocándote y todo va a terminar en te es eso crear una nueva conciencia de prosperidad invertir tiempo en educarte invertir tiempo en conocerte invertir tiempo en amarte esa es la solución a sus problemas si le interesa trabajamos juntas si no no tengo otra solución o sea no sé hacerlo de otra manera si de pronto en otra parte te ofrecen otra cosa pues bienvenido pero aquí lo único que yo puedo hacerlo es mediante la educación mediante el conocerte y el amarte no tengo otra manera de ayudarte y de decirte no 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 la sé porque me he ido por todos los por la vida buscando la forma de solucionar todo esto y he encontrado que yo misma con mis pensamientos genero unos bioquímicos que esos bioquímicos alteran mi sistema nervioso alteran mi sistema inmunológico alteran mi sistema endocrino y que ese mismo sistema me lleva a alterar el ADN alterar mis programas alterar mi información y que yo soy energía información y que yo soy vibración por lo tanto la solución está dentro de mí y no en el otro entonces por esa razón lo digo que tengo bases científicas para poderlo decir y que hacemos entonces vamos a crear riqueza y un futuro a prueba de crisis y lograr entonces que las cosas puedan salir para nosotras ¿cuánto vale? en este momento muchachas aprovechen aprovechen la cuarentena estoy con un descuento del 75% mujeres tenemos que aprovechar ya tengo puedo los de lunes a sábado ah no ya tengo los sábados hago coaching los miércoles ya tengo coaching tengo disponible lunes y viernes a las 10 de la mañana así que si te interesa me haces a ver por un mensaje de texto y ah mira aquí me están preguntando Marimel de cuál es su whatsapp por dónde se hacen los coaching los coaching los hago por whatsapp por llamada de whatsapp déjame yo te paso mi número y te registras y me dicen Marimel quiero una cita para el lunes o el viernes esos son los dos días que tengo disponibles a las 10 de la mañana espérate un momento regístrate mira acá te coloco el link por whatsapp este es mi whatsapp entras al grupo ah también quiero decirles mujeres en el grupo no pueden ustedes escribir yo quité la 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 que solamente los administradores podemos escribir quiero decirles que van a entrar muchas mujeres o muchos números van a entrar al grupo porque estoy haciendo una estrategia publicitaria y de igual manera quiero que sepan que a nivel estadístico entran 10 y se queda 1 es normal y es un proceso de números de probabilidades que existen no es que entran al grupo y que si se salen es que el grupo no funciona y que el grupo no es bueno que no es que de 10 se queda 1 científicamente comprobado que es el porcentaje de personas que se quedan así que no se asuste si entran y salen números porque no a todo el mundo le parece que lo correcto es trabajar en ellas mismas no a todo el mundo le parece y todo el mundo la gente quisiera que yo le diera pociones mágicas que le diera bebedizos que le diera perfumes no tengo esa manera no lo sé hacer yo no lo sé hacer no sé si en otra parte lo hacen pero mi método mi forma de trabajar no es así mi método es educándote por eso de 10 personas que ven estos talleres una dice listo le creo a ella me voy a educar entonces mediante la educación que nosotros hacemos este proceso bueno mujeres las espero en el whatsapp las espero en el grupo espero que tú seas esa una sola persona que se queda porque 9 se van a ir y es normal es normal yo lo entiendo y así es bueno señoras que estén muy bien chao nos vemos mañana chao chau 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 Gracias.